Para hablar de Karen, lo voy a hacer en dos partes. Primero, como ser humano, como persona, voy a referir a ella como un ser humano carismático, amable, muy sencillo, muy humilde, siempre sintera, siempre dispuesta a dar lo mejor de ella. Segundo, como profesional, nos referimos a una persona dedicada, comprometida con su profesión e institución, con una entrega total al servicio y con la mejor disposición para solucionar todos los problemas que se le presentan. Siempre me prestó los mejores servicios, siempre estuve dispuesta a solucionar el problema que necesitaba, a estar pendiente de su paciente. Vi también cómo atendía a su paciente, siempre está dispuesta a ir a entregar todo. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad. ¡Gracias!